bienvenido a la plataforma centro de servicios 29 como de costumbre su fiel servidor mi gente hoy tengo un nuevo vídeo tutorial rápido y sencillo en otra ocasión le voy a enseñar a cómo quitar el error de google drive fs donde te muestra que hace falta un archivo en el sistema punto de él la solución es el problema es la siguiente en configuraciones de su equipo ustedes van a entrar perdón van a entrar en el apartado donde dice equipo y van a ir a administrador de programas donde se desintala y se instalan los programas para así poder eliminar lo que es la instalación de google drive no tanto eso tendrán que revisar qué versión de google drive tiene para poder solucionar el problema lo que tienen que hacer es lo siguiente eliminar esa versión la actual que usted tiene y directamente a google y descargar los siguientes de todos como va a que pantalla este es el error que lanza el momento de tu abrir dicho programa ya instalado el programa a continuación sería otra versión la cual reemplazará la actual que usted tiene pero para eso le recomiendo que haga lo siguiente que desintalen el equipo y utilicen el programa cccleaner para poder eliminar los registros luego de ahí tiene que reiniciar lo que es su computadora y proceder a instalar la siguiente aplicación que ustedes ven en pantalla así que vamos a proceder a instalar la aplicación que es la actualización actual que está como aquí voy a ejecutar con doble clic en modo administrador y luego esperamos a que cargue el programa y procedemos a hacer la instalación y como verán al final del vídeo ya nuestro error estaría resuelto estuve grabando el vídeo pero se me dañó el vídeo y tuve que volverlo a hacer de esta manera montando la voz arriba como ven aquí apareció el cuadro y debemos instalar aquí esperamos que se instale en el escritorio se nos van a crear se nos van a crear un número de acceso directo lo cual son algunos componentes que traen por defecto la interacción de google drive en su ordenador en mi caso estoy utilizando windows 8.1 porque me gusta bastante ese sistema y ya eso sería todo entonces mi gente lo que tendría que hacer en resumen sería eliminar los archivos como ven ahí están instalando los los drive y componentes que necesita la aplicación para poder trabajar dentro de la plataforma de windows 8 así que sería todo como que él dice en el vídeo como ven ahí ya arrojó lo que son las cuatro aplicaciones y sólo queda cerrar y abrir nuestra aplicación si se fijan a continuación mi google drive estaba ya instalado en mi sistema y como verán se acaba de iniciar automáticamente y van a iniciar con la cuenta que yo tenía predeterminada ya en la aplicación se va a cerrar el archivo y como ven ahí ya se ejecutó de gran magnitud la aplicación como inicio cuando yo le doy aquí aceptar va a presentar las dos cuentas que yo tenía ya configurada anteriormente en el todo el ordenador